tortuguitas tortugones estamos acá imperdible en el tema del ya te ya te privado ya te de si más de 10 millones y es lo que vale es lo que vale a partir de 88 millones para arriba como lo obtengo imperdible ya te privado gratis lo que tenemos que hacer abajo la dirección y voy a dejar que sí sí un programa aparte gratis está mi bebé en mi hermosa vez se llama zaira de mi hija de mi hija mi bebé en mi hermosita hija tiene un casi dos años casi me parece ahí está bueno descargarlo se lo deja la dirección en la descripción en los comentarios mejor en los comentarios poner acá segundo clic una vez que lo descargan pone extraer el menú está la data la carpeta lo que lo extraen ahí está para la carpeta de vuelta y activan esto yo lo tengo acá en la barra de italia lo quiero hacer poner acá lo ponen en la barra de tareas enviar a no anclar desanglar no no lo voy a querer desanglar pero lo anclar en la barra de tareas perfecto lo activan según para descargar para descargar este modo medio sí sí es ilegal gente pero bueno no voy a poner el título que coso desactivan que soy yo por una hora o lo que le lo que le tarden más que nada lo que viene a ser el descargar el modo menú tan lo lo irá desactivan el antivirus perfecto una vez teniendo todo esto lo como llamaban lo abrimos yo lo tengo oculto ya lo tengo abierto que lo tengo oculto ya ahí está perfecto lo vamos al juego primero más que nada nos vamos al juego perfecto y nos dan van a la manera nada un chiste un chiste pasa que yo no a ver voy a poner para que no como se llama esto vamos 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 entramos como se llama no kit perfecto para que cuando estamos áfrica o algo no no nos eche lo que en hacer el sistema de rockstar que no nos he hecho cuando estamos áfrica imaginar queremos ir al baño algo no nos tenga que andar echando por estar áfrica no aquí perfecto muy bien y lo que tienen que hacer para ganarse el chat viene acá en el script bien el script viene a lo que van a hacer tienen que ponerla la pantalla del juego lo que viene a ser la pantalla del juego a esta miniatura por sí decirlo así no lo que vamos a hacer ahora ahora desde que cuando tenemos si 13 millones si de donde 13 millones o un poquillo y si quiero poner por ejemplo quiero un poquito más de millones quiero un poquito más de millones porque no van a mona y look vamos de vuelta script vamos para abajo a después le digo las teclas con el look para acá y activan esto al día en esto y como verán allá arriba tortuguitas tortugones cada 120 segundos no dan 3 millones no dan 3 millones cuando juntemos los 10 millones cuando juntemos los 10 millones ya tengo más de 15 millones porque ayer hice lo mismo van acá obviamente van a viajes y transportes van acá dos te hacen perdón mi inglés y lo que van a hacer es lo siguiente van acá acá en esta propaganda voy modificar tu chat y el piscis el piscis no perfecto yo había comprado el piscis sinceramente creo porque porque el orión no tiene para poner el helicóptero etcétera y todo eso y el piscis a usted le va a salir que le va el piscis le va a salir 8 millones les va a salir perfecto a mí me sale así porque es para bueno está de ahí que si yo eligen lo que quieran el siguiente que se llora y tac en mi caso argentina trata y yo no lo voy a querer comprar lo puedo comprar porque tengo más de bueno tenía 13 millones ahora tengo 16 16 millones entonces no lo voy a comprar por el simple hecho que yo ya lo tengo más que nada iguales se pueden comprar también todo gente o sea pero acá el casino también que vale el que vale más caro a partir de 6 millones y con las mejoras más de 15 ático vamos a entrar mal ático les muestro que que me compré todo gente no sólo el chat si no se pueden comprar de este ático también el casino este vuelto me salió más de no sé 10 millones por ahí 9 millones por ahí entonces nada del cine gratis tienen que se yo ya te gratis tienen ático gratis casino gratis tienen hasta ferrari gratis tienen esto gratis tienen el otro gratis no sé no sé así que nada tortuguitas tortugones espero que les haya servido este gran tutorial para tener todo gratis así que yo les recomiendo que lleguen a no sea 50 millones por día y no lo desactiven esperen 24 horas y nada perfecto como se utiliza como se utiliza a él les voy a escribir con la casa se va para abajo con la letra acá se va para abajo con la letra con la letra y se va para arriba con la letra jota para la izquierda y con la letra l que se yo para para la derecha si se va así bueno perfecto gente lo que voy a hacer ahora para que se no se pasó ahí está tortuguitas tortugones y para entrar por ejemplo hoy voy a apretarla y que voy para arriba para apretar darle darle ok o sea para para entrar a esta opción le damos a enter y si queremos volver le damos a al botón para borrar el que se yo la escritura del chat o algo para o para ir para atrás como no sé cómo explicarlo es arriba del enter y bueno y para desactivarlo no para ocultarlo si lo quieren ocultar le dan f5 ahí lo ocultamos y para para hacerlo de vuelta le damos f5 de vuelta ahora vamos con la cabo para abajo apretamos enter ahí y vamos a ponerle kit para cerrar el programa tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo tutorial de nada gente de nada chau disfruten la la vida que pata para disfrutarla chau esa chau